Seca sus lágrimas, quita todo su dolor Ella está llorando hoy, porque no quiere fingir Seca sus lágrimas, quita todo su dolor Ella está llorando hoy, porque no quiere fingir Que quiere ser feliz cuando no lo es Que todo está bien, pero no es así Hoy llegó el Espíritu de Dios Tu vida hoy, Él quiere bendecir Que quiere ser feliz cuando no lo es Que todo está bien, pero no es así Hoy llegó el Espíritu de Dios Tu vida hoy, Él quiere bendecir Tu vida hoy, Él quiere bendecir Seca sus lágrimas, quita todo su dolor Ella está llorando hoy, porque no quiere fingir Seca sus lágrimas, quita todo su dolor Ella está llorando hoy, porque no quiere fingir Que quiere ser feliz cuando no lo es Que todo está bien, pero no es así Hoy llegó el Espíritu de Dios Hoy llegó el Espíritu de Dios Tu vida hoy, Él quiere bendecir Que quiere ser feliz cuando no lo es Que todo está bien, pero no es así Hoy llegó el Espíritu de Dios Tu vida hoy, Él quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir Él te quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir No sigas sufriendo, no sigas llorando Con ese dolor, pregunta hasta cuándo No sigas así, envuelta en quebranto Aquí está Jesús, Él seca tu llanto Envuelta en quebranto Pregunta hasta cuándo Envuelta en tu llanto Él seca tu llanto Tu vida hoy Él quiere bendecir Te quiere bendecir, te quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir Él te quiere bendecir, Él te quiere bendecir Confía en Él, Él no te fallará No sigas llorando No sigas sufriendo Con ese dolor Pregunta hasta cuándo No sigas llorando No sigas sufriendo Con ese dolor Pregunta hasta cuándo Tu vida hoy Él quiere bendecir, Él te quiere bendecir Te quiere bendecir, te quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir Tu vida hoy Él quiere bendecir, Él te quiere bendecir